Cosas que más dije este año Hacemos una gráfica Hermoso Pero esa no fue la palabra que más dije La primera, te amo La verdad es que no lo digo muy seguido Así que, esta rayita La segunda, gracias Con este hermoso color naranja La uso bastante, pero no demasiado Por favor Todos sabemos que sin esta palabra mágica No podemos pedir nada Pero la frase que más dije fue Cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas